Grupo Cero Televisión Buenas tardes Silvi Grupo Cero 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 es una lástima como me van a llorar por el maltrato que me han hecho a la tercera edad ya, buen día vos sí que vas a llorar vas a ver estás por los rincones a veces me gustaría morirme a propósito para joderlo mirate vos mirate vos como estoy me voy a cantar la bulería de Madrid vamos a cantar Dame tu pan que lo cantamos por una bulería que llamamos de la casa de Cristina Marcos me voy a cantar la música me voy a cantar la música me voy a cantar la música el cuarto el cuarto no voy a cantar la música ole, viva la poesía, viva Miguel Oscar Menaza viva la gente muerto, viva viva, viva, vivo, 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 vivo ¿Qué vas a cantar? Dame tu pan, un poema de Miguel Oscar Menaza Pero con jamón, ¿eh? Pan con jamón, claro, pan, pan SanmánMy ¿Qué vas a cantar? Salud Dame tu pan y mi alegría era hacer tu pan Dame tu leche y mi alegría era darte mi leche Dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo Dame tu sangre y tuvimos hijos Dame tu pensamiento y yo te pensaba Dame tu alma y yo te contaba mis sueños Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento Y yo te dedicaba a poesías Dame tu leche, amor, dame tu leche Y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne Y mi sangre te contaba mis sueños Y mi sangre te contaba mis sueños Dame tu placer y yo te pedía tu libertad Dame mi libertad y te preguntaba por el placer Dame tu propio ser, el verdadero Y yo me puse en cuatro patas Dame tu amor Dame tuyo ese que no te sirve para nada Dame tuyo ese que no te sirve para nada Entonces yo te dije Amor mío, devuélveme el rodo Yo no puedo Devuélveme el rodo Yo no puedo Amor mío, devuélveme el rodo Venaza, yo he venido esta tarde porque me han dicho que tenías una sorpresa Si, pero estoy muy mal, estoy en el hospital Si Dame el mantón La hija de Don Juan Alba dice que quiere meterse a monja En un convento chiquito de la casa de la paloma Dice que quiere meterse a monja En el convento chiquito de la casa de la paloma Su novio dice no quiero Y ella dice no me importa Ella se ha comprado un traje blanco como el de una novia La hija de Don Juan Alba dice que quiere meterse a monja Y cuando la luna sale, sale de noche, sale a la calle Se escucha cantar a un hombre, cantar llorando, llorando a mares En lo alto de la ermita ya no me espera, ya no me espera Porque se ha metido la monja, la que más quiero mi compañera La hija de Don Juan Alba en el convento de la paloma La hija de Don Juan Alba en el convento de la paloma Dicen que canta de noche, encerradita en su alcoba Y todo el mundo repite la canción de boca a boca La hija de Don Juan Alba en el convento de la paloma Y cuando la luna sale, sale de noche, sale a la calle Se escucha cantar a un hombre, cantar llorando, llorando a mares En lo alto de la ermita ya no me espera, ya no me espera Porque se ha metido la monja, la que más quiero mi compañera ¡Ole! ¡Qué amenaza! ¡Qué castizo! ¡Sí! Julio Romero de Torre pintó a la mujer morena Con los ojos de misterio y el alma llena de pena Puso en su brazo de bronce la guitarra cantadora En su bordona y sus tiros y en su caja una dolora ¡Morena! 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 ¡La de los rojos claveles! ¡La de la reca florida! ¡La reina de las mujeres! ¡Morena! ¡La del bordado mantón! ¡La lela de la guitarra! ¡La del clavel español! ¡Olé! ¡Morena! Como escapada de un cuadro En el sentir de la copla Toda España la venera Y toda España la llora ¡Trenza con suaren Scutagoneo! La ceririna de España Morena La de los rojos claveles La de la reja florida La reina de las mujeres Morena La del bordado mantón La de la alegre guitarra La de los claveles ¡Gracias! Bueno Ya he hecho el payasín Ahora me puedo volver a dormir No hombre, ahora te has recuperado ¿A dónde vas con mantón de manillas? ¿Dónde vas con tan lindo disfraz? Nada menos Que a un baile lujoso ¿Dónde cuesta la entrada A un platal Disfrazada de rica Estás linda Lo mejor que yo vi en carnaval ¿Eso es un tango? Eso es un tango, sí ¿Por qué? En principio es como un refrán, ¿no? ¿Qué? En principio es un refrán ¿Cómo un refrán? Ah, en principio Es un cumple Es un cumple, sí, de Madrid ¿Dónde vas con mantón de Madrid? Gracias, Ortiz Claro Un choto Un choto es Es que ya tus venas están Mirá, Ortiz, como abrió la gota Escuchó la palabra choto y yo ¡Aaah! Que en tus venas ya corre sangre argentina ¿Cómo? Que en tus venas ya corre sangre de Buenos Aires Y sangre de Madrid Sí, se mezclan ahí ¿Sí? Sí Sí, como en los cielos no se hace con el Pacífico Es un buen Ahora, los gallegos en Buenos Aires nunca dejan de ser gallegos Vamos a decir la verdad A ver qué, ¿para qué hace un ladrillo en la mesa de noche de un gallego? Para beber, para dar un trago Que no La fotografía del padre La reina de la mujer ¿Vos sabés qué? Me di cuenta Que los chistes argentinos No son chistes verdaderos Son periodismo Cuentan Cómo es un argentino En cambio, los chistes y los gallegos son chistes Porque los hicieron los argentinos ¿Eh? Porque los hicieron los argentinos No No lo sé Porque los gallegos son de chistes Tango argentino El de corte compadrón Resongo de bandoneón Y sollozo de violín En los patios Que ateros se inalumbraron Los taitas te han proclamado El hijo del arrabal En tus buenos tiempos aún y palpitan El choclo, el pelele, barné, el caburé La morocha, el catre y la cumparacita Aquel entrerriano Y el sábado ingles Mamma mía Mamma mía Mamma mía Mamma mía No, es que el surrealismo americano es el tambo Es el movimiento surrealista Más grande que el movimiento surrealista Porque tuvo más alcance Pero es el movimiento surrealista Dígame madre Si es cierto que la ingrata Abusando que estoy preso Me vendió Y si es cierto que al porrede La han dejado En la casa de los pibes sin hogar Si así fuera Malaya con la ingrata Juro que de salir Y entonces vieja Se lo juro por la cruz Y se en la reja Esa deuda Con vida que ha de saldar El problema es que la mujer en el tango es la madre Ya lo expliqué esto Claro, hace lo que quiere Si quiere santa, santa Si quiere virgen, virgen Si quiere puta, puta Porque no se puede sobedecer a la madre Madrecita mía Estoy desmemoriado, ¿sabes? Se me piantan los piolines Antes me sabía 1500 tangos Ahora me sé 1500 frases No está malo Para la que tenga El penado 14 El penado 14 ¿Cómo? El penado 14 En una senda oscura El presidio lejano El pobre presidiario Subido al término Dicen los compañeros El pobre fratricidad Murió haciendo sueña Que nadie le entendió Dicen los compañeros Que ninguno de tantos carceleros Se acercó a la celda Del que no pudo hablar Dejo una carta escrita Con frases tan dolientes Que el mismo fratricidad Leerla conmovió Le ruego al juez de turno Que traigan a mi madre Los argentinos Reconocen ciertas verdades Y los gallegos Las tienen totalmente reprimidas Por eso el chiste ¿Los chistes sobre los gallegos Son verdaderos? No lo sé Esas son las conclusiones Psicopedagógicas Sacadas del manual Del diario vivir Galiego se pertenció A cualquier español Se le dice gallego ¿Cualquier español? A cualquier español En Argentina Se le dice gallego Ya lo sabemos Es el nombre de los españoles También había Cinco millones de gallegos Y treinta y dos españoles También La inmigración fue No hay que equivocarte Le decías gallego A todo el mundo Se estaba casi seguro Era casi un acierto Yo me acuerdo Tenía un amigo Español Que cuando yo me vine Para España Él me dijo No pierdas nunca El acento argentino Y te vas a ligar Un montón de mujeres En España Por la cena Era tan irresistible Que un día Me llamó el juez Para decirme sincero Los españoles No follamos tanto Así que señor Menaza Si quiere ser español Debe moderarse Un poco En las cosas del amor Cuando yo llegué a España Hace mucho tiempo Hace casi Cuarenta y cinco años Venían de Inglaterra De Francia De Alemania No había agarracharse A la mujer española No había quien se la apoyara A la mujer española Los españoles No daban la talla No sé por qué Es misterioso Porque eran apasionadas A la mujer española Si hablaba de ella En otros mundos Yo tuve mala suerte La primera vez que me acosté Con una mujer española Tuve que subir Tres pisos de escalera Cuento lo de los tres pisos De escalera Porque Entramos en la habitación Y se puso a gritar A gritar A gritar De tal manera Que yo Baje la escalera Volando Esa fue mi primera relación Con una española Era apasionada Esa Que sí que era apasionada Era apasionada Un poco loca ¿No? Esa no te voy a hacer un hotel en Buenos Aires Que iba siempre Al mismo hotel Un hotel por horas era Te requiraban el hotel dos horas En dos horas tenía que hacer todo ¿No? Y entonces Un día una Tenía la menstruación Manso toda la cama de sangre Y dijo Me desvilgaste Me hizo salir corriendo Y le dije Al tipo de la puerta Me acuerdo Si la loca esa Dice que la desvilgaste Era la menstruación Por aquí no dicen ni Pío Lo ha dejado sin palabras Se han congelado los mensajes No No aparece ninguno Se quedó en el Silvi Bravo, bravo Y no hay más mensajes No sé Pero debe ser algo del Facebook Digo porque Es raro que Carlos no diga nada Bueno Debe ser algo del Facebook ¿Qué? Sí, ahí Aquí me sale Bueno, a mí no me sale nada Carlos dijo Buenas tardes Poetas Carlos Latorre Silvi dijo Buenas tardes Carlos Latorre Buenas tardes Ah, eso La que hora es eso No, buenas tardes Poetas Saludos desde Barcelona Silvi Hola Clemón Mar Marlozada Saludos Luis Escamilla Lilia Escamilla Saludos de sí Esteban Hola por el ángel titano Bravo, bravo Aquí ¿Ya nadie dijo nada? No, pero debe ser del Facebook Porque raro Hay 14, 15 personas Maniféstense Por una noche No le esperaba Había en su rostro Tanta ansiedad Que tuve miedo De reprocharle Su felonía Y su crueldad Me dijo humilde Si me perdona El tiempo viejo Otra vez volverá Y las alegrías De nuestra vida Verás que todo Florecerá Mentira Mentira Yo quise decirle Las cosas que pasan Ya no vuelven más Y así me gané Es una fantasía Que ya se puede Resucitar Ha sido un placer Estar entre ustedes Julio Moreno de Torres Pintó a la mujer morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de pena Puso en sus brazos de bronce La guitarra cantadora No, no, no Perdón, eh Tendría que no haber venido Pero Para cumplir Vale Encerramos, ¿no? Gracias Adiós Hasta luego Chao, chao 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 Gracias por ver el video